Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Damos inicio a la audiencia número 16 de 181 periodos ordinarios de sesiones de la Comisión Interamericana. Esta audiencia lleva por título La situación de los derechos humanos de las mujeres y niñas en el contexto de las protestas en México y fue solicitada por una serie de organizaciones de la sociedad civil. Yo soy Yulisa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana y me acompaña la segunda vicepresidenta, Clavia Piovesan, así como la comisionada Esmeralda Rosemena Troitinho, relatora de país y relatora de los derechos de la niñez. También se encuentra presente la secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo, María Clavia Pulido, y el relator especial de libertad de expresión, Pedro Baca. Quiero saludar a las organizaciones, así como a la representación del ilustre Estado mexicano, y también al señor Guillermo Fernández Maldonado, representante de OACNUD para México. Antes de empezar, solo algunas precisiones, y es que contamos con una herramienta digital en la plataforma que va a medir el tiempo, además de decirles que esta audiencia cuenta con interpretación bilingüe, subtitulado, y que va a estar en las diversas plataformas y redes. Vamos a iniciar, y antes de eso, explicarles un poco la distribución del tiempo. Iniciamos con 20 minutos de la sociedad civil, y les voy a pedir, por favor, que se vayan presentando conforme usen la palabra. Luego el Estado por 20 minutos, luego el señor Guillermo Fernández Maldonado por 7 minutos, y ahí iniciaremos la ronda de 20 minutos para la comisión, y seguiremos con el transcurso de la audiencia. Entonces, empezamos ahora, por favor, con la sociedad civil por 20 minutos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, honorables comisionadas, comisionados, señor relator para la libertad de expresión, integrantes de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y representantes de la sociedad civil y representantes del Estado mexicano. Mi nombre es Norma González Benítez, de Amnistía Internacional, y me acompaña Lucía Lagunes, del Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Sofía, de Robina Castro, y Carla Inés Ríos, ambas del Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, Giselle Yañez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, y Alejandra Manabella, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, con quienes presentaremos la audiencia Situación de los Derechos Humanos de Mujeres y Niñas en el Contexto de las Protestas en México. En distintas partes de México, mujeres, movimientos feministas y de derechos humanos, han alzado la voz para exigir al Estado acciones para prevenir y erradicar la violencia de género, así como el combate efectivo a la impunidad en los casos de feminicidio, transfeminicidio y otras violencias. A pesar de ello, el Estado mexicano ha respondido con violencia y discursos estigmatizantes, afirmando que son movimientos conservadores, para restar legitimidad a los movimientos feministas y de derechos humanos, ignorando los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y cometiendo violaciones a derechos humanos, como se señalará a lo largo de esta audiencia. Cedo el uso de la palabra a mi colega Giselle Llanes. Gracias. A continuación, nos referiremos a las leyes que restringen o criminalizan la protesta social y a la militarización como efecto inhibidor en la defensa de derechos humanos. Desde el Poder Legislativo Federal y poderes locales, se han emitido diversas reformas que buscan criminalizar el derecho a la protesta social. En diciembre de 2020, se aprobó una reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación que castiga a quien bloquee vías ferroviarias o casetas federales. En marzo de 2021, el Congreso de Veracruz reformó su código penal con el delito de ultrajes a la autoridad, aumentando las penas y estableciendo agravantes. Las reformas y ampliación de normas penales mediante tipos ambiguos fácilmente asociados al ejercicio de la protesta generan un contexto permisivo para el uso indebido del derecho penal, lo que sin duda preocupa de manera particular en un contexto de por sí adverso para las mujeres, en particular para aquellas que se manifiestan en la defensa de sus derechos y contra la violencia feminicida. México cuenta con un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sin embargo, este carece de capacidades humanas y financieras para llevar a cabo acciones de prevención y acciones proactivas, coordinadas y eficaces por las instituciones que componen el mecanismo. Además, ha demostrado ser ineficiente para dar seguimiento a las comunicaciones y eventos de riesgo, en concreto, en contexto de manifestaciones contra la violencia de género, mermando en la efectividad de las medidas para generar entornos propicios y de protección a las mujeres que como defensoras se manifiestan. Cedo la palabra a Sofía de Robina Castro. Muchas gracias. Sobre la militarización y el uso de la fuerza en contextos de protestas, en 2019 se publicó la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, cuyas disposiciones se aplican a todas las instituciones de seguridad pública, incluyendo a las Fuerzas Armadas. A pesar de ser relevante su publicación, algunas de sus disposiciones son contrarias a los estándares internacionales, como la habilitación de la fuerza letal contra protestas que se consideren violentas o ilícitas, lo que provoca un ámbito de discrecionalidad para las fuerzas de seguridad y genera un efecto inhibidor que restringe desproporcionadamente los derechos de reunión, manifestación y protesta, debido a su lenguaje ambiguo y que generaliza la protesta en su conjunto. Pero además, preocupa particularmente que los controles establecidos en dicha legislación, tanto internos como externos, resultan insuficientes. No se emiten y se publican los informes pormenorizados sobre el empleo de la fuerza, las investigaciones internas no derivan en sanciones y existe resistencia a realizar investigaciones penales a los responsables. A ello, se suma la falta de controles independientes adecuados para la supervisión y rendición de cuentas frente al uso de la fuerza en contextos de protesta y de medidas adicionales con perspectiva de género, lo que limita la rendición de cuentas frente a los abusos de la fuerza, como los cometidos en protestas de mujeres y a los que se harán referencia más adelante. Como lo señaló esta Comisión Interamericana en su último informe de seguimiento de país, no se han establecido medidas como el Observatorio Independiente para monitorear el uso de la fuerza, mandatado en la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Mujeres de Atena. Por último, la convivencia entre la falta de controles y regulación adecuada con las alarmantes cifras de violencia de género e impunidad genera un efecto inimidor al crear incertidumbre tal que amenaza y disuade la protesta feminista. Cedo la palabra a Lucía Lagunes. Gracias. Me referiré a la violación al derecho a la reunión pacífica y libertad de expresión con énfasis en la estigmatización de la protesta social y acoso digital. Las manifestaciones encabezadas por mujeres, pese a ser mayoritariamente pacíficas, comienzan a ser estigmatizadas como violentas en nuestro país. Las autoridades se han centrado en visibilizar las intervenciones sobre monumentos y roturas de vidrio como la generalidad de la protesta, construyendo un ambiente hostil al derecho de reunión de las mujeres, deslegitimando su activismo y facilitando que, tanto autoridades como particulares, ejerzan violencia en su contra en el ámbito físico y digital. Por ejemplo, en la más reciente protesta por la despenalización del aborto ocurrido el pasado 28 de septiembre, al día siguiente, el presidente López Obrador señaló que el movimiento pretende afectar a su gobierno y lo ha acusado de responder a intereses contrarios a su administración. El mandatario textualmente dijo, hay que ver qué es lo que está detrás, porque hace unos dos años, cuando empezó el movimiento feminista, muchas mujeres participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservadoras, solo para enfrentarnos a nosotros, solo con ese propósito. Destacan las amenazas y estigmatización en el discurso oficial que ha sobrevivido la organización Brigada Humanitaria de Paz, Marabunta, por su trabajo de acompañamiento, documentación e interlocución en manifestaciones, principalmente feministas. Es este ambiente hostil el que permite que las violaciones ejercidas por las autoridades se incrementen en cada manifestación. Además, refuerzan estereotipos de género como los relativos a que las mujeres deben permanecer en casa o en el ámbito privado para no buscarse problemas con las autoridades al protestar y defender sus derechos humanos. En este contexto, el entorno digital, en tanto crucial para la difusión convocatoria y publicidad de reuniones y asociaciones físicas, también ha sido utilizado para estigmatizar y agredir a manifestantes. Colectivas, organizaciones y mujeres defensoras en distintos puntos del país han denunciado hostigamiento y acoso en línea por parte de terceros quienes les dirigen amenazas de agresiones físicas y sexuales e incluso de muerte. Destacamos el caso de la organización feminista Luchadoras que ha documentado y experimentado ataques simultáneos por grupos organizados en Internet contrarios a su discurso de defensa de derecho a la protesta. Es claro que la estigmatización de los movimientos feministas por parte del discurso oficial frente a nuevas formas de protesta también ha contribuido a acrecentar el odio virtual en la conversación pública en redes sociales. Las agresiones digitales suelen suceder en el marco de concentraciones conmemorativas de algunas de las fechas más relevantes para la defensa de los derechos de las mujeres como el 8 de marzo, 28 de septiembre o el 25 de noviembre y en ocasiones se han materializado esas agresiones. Es claro que el Estado mexicano no ha garantizado un Estado favorable para la protesta social feminista incluso antes de que las movilizaciones se lleven a cabo. Cedo la palabra a Carlyndez Ríos. Gracias. Durante 2020 y 2021 las organizaciones presentes hemos documentado represión policial en manifestaciones encabezadas por mujeres en al menos 10 estados de la República. Aguascalientes, Sinaloa, Quintana Roo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Chiapas, Estado de México, Querétaro y Ciudad de México. Los cuales tienen en común que durante las detenciones y traslados de las mujeres detenidas varias de ellas, incluyendo niñas, sufrieron violencia física, psicológica, verbal y sexual basada en estereotipos de género, seguido en algunos casos del inicio de procesos penales en su contra. Las organizaciones solicitantes de esta audiencia consideramos que el uso desproporcionado de la fuerza, en particular la violencia sexual en contra de mujeres durante las manifestaciones, así como el uso indebido del derecho penal, se han realizado incumpliendo normativa internacional y nacional en la materia y han sido usados para leccionarlas y castigarlas por ser consideradas malas mujeres, que merecen un escarmiento por haber desafiado los estereotipos de género conscientes en que las mujeres deben permanecer en su casa o en espacios privados y no en el ámbito público, el que considera a las mujeres como seres pasivos y no como titulares de derechos. A continuación, proyectaremos un video que reúne las voces de algunas de las mujeres que han padecido directamente la represión por ejercer sus derechos. Posteriormente, Alejandra Manabella planteará nuestras peticiones. No me dejaron leer pues ni siquiera la orden de aprehensión, no me leyeron mis derechos, simplemente me la detenida y me esposaron. He tratado de sacar fortaleza porque pues yo sé que el Estado me debe más a mí de lo que ellos suponen que yo les debo entonces he tratado de ser fuerte, de mantenerme porque yo no tengo por qué culpabilizarme si han estado ejerciendo presión para que yo acepte culpabilidad y yo no tengo por qué asumir algo que yo pues no hice. mi situación psicológica se ha visto devastada o sea, si de por sí yo tenía ansiedad y depresión, esto lo disparó completamente y he estado en una situación muy crítica en la cual pues ya fui incluso internada en un hospital psiquiátrico donde pues permanecí algunos días por miedo a que yo me volviese a intentar quitar la vida porque fueron dos intentos en menos de una semana entonces sí quisiera reparación de los daños por todo lo que me han hecho. en lo que yo alcanzo a subir a la motocicleta y él empieza como la marcha se pone un policía delante de él para que no logre salir nos viene y nos encuentra por enfrente otros dos policías por atrás ya estaban disparándonos directamente hacia nosotros tengo la teoría que es ahí donde son esos los disparos que se incrustaron a mi cuerpo porque son los que estaban más directa o sea como más directamente a mí de ahí donde nos tienen en el pasto ellos o sea cuatro policías más los que se agregaron empezaron a golpearnos con sus escudos con las macanas diciéndonos muchas maldiciones y repitiendo así como se querían manifestar eso les pasa por estar rompiendo eso les pasa por salir yo creía que eso había sido lo peor pero no o sea no no ha sido lo peor lo peor ha sido todo este año de impunidad de simulaciones de que se han burlado en nuestras caras de que hemos estado a punto de que de que procesen a los policías y no hay nada no tenían la intención de dialogar simplemente llegaron pues a reprimirnos y ni siquiera nos decían el porqué éramos este muchos que estábamos ahí éramos este 95 entonces lo que ellos varias veces mencionaban era de que ya no iban a ser los los padres de familia ya no iban a buscar a 43 desaparecidos de que ahora iban a ser 95 eso era lo que siempre este casi todos los días nos repetían de que eso iba a pasar con nosotros de que nos iban a desaparecer siento que eso me ha marcado y no solamente a mí a varias de mis compañeras el hecho de que no puedan dormir este porque se nos vengan imágenes de eso o recordemos todo eso o al ver o no poder salir este tranquilas a la calle porque sabemos que que cualquier persona no es simplemente un delincuente sino alguien que abusa del poder te puede hacer daño entonces eso creo que ha afectado mucho a nuestra a nuestra vida por todo lo anterior solicitamos a esta ilustre comisión que primero monitoree diferenciadamente las movilizaciones encabezadas por mujeres en el país así como el entorno previo y posterior a estas y se pronuncie ante presuntas violaciones al derecho a la libre expresión reunión pacífica a la integridad privacidad y una vida libre de violencia de las manifestantes segundo se pronuncie sobre la naturaleza contraria a derechos humanos de la ley nacional de uso de la fuerza y sobre la urgencia de adoptar mecanismos de supervisión externa de los cuerpos de seguridad tercero retome los elementos expuestos a fin de resolver los asuntos jurídicos actualmente en trámite ante la comisión sobre este tema y cuarto exhorte al Estado mexicano a que reconozca la legitimidad de las manifestaciones encabezadas por mujeres y se abstenga de estigmatizar a sus participantes ya sea en el entorno físico o virtual investigue de forma seria exhaustiva imparcial y con perspectiva de género las violaciones que han vivido las mujeres al participar en protestas se abstenga del uso indebido del derecho penal en contra de niñas y mujeres que se manifiestan promueva la implementación de mecanismos de supervisión externa en los cuerpos policiales de todos los niveles de Estado especialmente a partir de la implementación del observatorio independiente para el seguimiento de las políticas en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la guardia nacional mandatado por la corte interamericana garantice los derechos humanos en las labores de seguridad ciudadana en particular cumpliendo con los estándares internacionales en la materia a fin de pasar de un modelo militarizado a uno que fortalezca las instituciones civiles y la construcción de paz y finalmente construya de forma conjunta con los tres niveles de gobierno y ramas del poder público organizaciones civiles y organismos regionales e internacionales de derechos humanos una ruta de trabajo para fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas y construir una política pública integral para las garantías del derecho a defender derechos humanos y la libre expresión con perspectiva de género y enfoque interseccional muchas gracias por su atención muchas gracias a las organizaciones le voy a dar la palabra ahora al estado por 20 minutos muchas gracias señora comisionada vicepresidenta muy buenas tardes a todas y todos distinguidas de personas que nos siguen también a las señoras comisionadas muchas gracias y al relator a don Guillermo Fernández quiero dar las gracias a las organizaciones de la sociedad civil que solicitaron esta audiencia y a la CIDH por brindarnos este valioso espacio de diálogo como en otras ocasiones esperamos identificar oportunidades de colaboración para fortalecer la respuesta institucional en materia de seguridad y libertad de expresión y de esta manera proteger de forma más efectiva los derechos humanos de todas las personas en México como parte de la delegación me acompañan Almaderia Arriola Beltrán directora general consultiva y de derechos humanos de la Secretaría de Seguridad Pública de Seguridad y Protección Ciudadana la doctora Fabiola Alaniz Zámano titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la doctora Naringazman presidenta de las Mujeres quienes después de mi intervención participarán en este orden como nos han indicado hasta por 20 minutos en total muchas gracias por favor Almadelia Arriola si quiere prender su micrófono muy buenas tardes señoras y señores comisionados y representantes de las organizaciones civiles aquí presentes el Estado mexicano reconoce la seguridad pública como un derecho y no como una práctica de control social lo cual se expresa en la voluntad del gobierno de México para fortalecer a todas las instituciones que lo conforman a fin de garantizar el pleno respeto a los derechos humanos la perspectiva de género y la no discriminación el gobierno de México reconoce y garantiza en el artículo sexto constitucional el derecho a la libre manifestación por lo que es nuestra misión salvaguardar la seguridad de la población y su derecho a manifestarse así como a la libre congregación de personas y la manifestación de ideas y opiniones la República mexicana es un estado federal integrado por 32 entidades federativas que son soberanas y poseen sus propias fuerzas del orden dichas entidades están integradas por municipios que en ciertos casos también cuentan con su propia policía los diferentes niveles de gobierno coexisten con el gobierno federal y por ello bajo esa organización la profesionalización de los cuerpos de seguridad requiere de una articulación eficaz en ese contexto con perspectiva de género un enfoque de igualdad y no discriminación y con pleno respeto a los derechos humanos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha diseñado capacitaciones y protocolos para mejorar la actuación de los cuerpos de seguridad del país impartiendo cursos de capacitación a nivel nacional así como en las entidades federativas y municipios de forma coordinada con las diversas autoridades de seguridad el objetivo de dichas capacitaciones es mejorar la actuación de quienes integran los cuerpos de seguridad para construir un estado de paz privilegiando la conciliación y el diálogo específicamente en materia de capacitación me permito destacar las siguientes acciones un taller virtual denominado mejores prácticas en materia de género celebrado en el 2020 el cual benefició a personas servidoras públicas que trabajaban en temas que trabajan en temas de género pertenecientes a 23 entidades federativas así como personal de esta secretaría y de la guardia nacional se realizan cursos de formación inicial para personal de nuevo ingreso veteranos y en modalidad mixta cuya malla curricular aprobada tiene centralidad en perspectiva de género derechos humanos y uso de la fuerza por otra parte con motivo de la celebración del acuerdo marco entre el gobierno de México y la oficina de la alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos para brindar asesoría y asistencia técnica para la formación en materia de derechos humanos y operación de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos a la guardia nacional se han llevado a cabo reuniones de trabajo en las que se concretó la revisión de la currícula y del perfil de las personas que imparten las materias además se llevaron a cabo 140 actividades académicas con personas servidoras públicas en temas de derechos humanos igualdad de género y no discriminación para sensibilizar concientizar y mejorar su desempeño y eficiencia en particular quisiera mencionar la estrategia de formación y capacitación permanente en la guardia nacional que se rige bajo tres aspectos esenciales primero aspecto de diferenciación el cual indica que se debe instruir por grado y responsabilidad de cada persona servidora pública segundo aspecto y responsabilidad de cada persona servidora pública segundo aspecto de aplicabilidad a fin de que la formación en derechos humanos esté apegada a la práctica y finalmente transversalidad considerando que las normas de derechos humanos se integran en todos los niveles de la instrucción los documentos en que se fundamenta la capacitación de los cuerpos de seguridad tales como manuales conceptuales y de implementación así como protocolos de actuación pretenden identificar los temas de género las características del sistema sexo-género y su relación con los contextos socioculturales para generar acciones con perspectiva de género que permitan fomentar la cultura igualitaria e incluyente al interior y exterior de la institución el 25 de febrero del 2021 la secretaría de seguridad y protección ciudadana dio a conocer el decálogo por la libertad y la paz en la protesta social en el cual se reconoce que México es un país de hombres y mujeres libres de manifestar sus ideas reunirse y expresarse del modo que decidan en dicha oportunidad el gobierno de México reafirmó su compromiso con erradicar la discriminación y criminalización de la protesta social y garantizar firmemente la libertad de expresión sin afectar los derechos de terceros ni promover la guerra el odio o la violencia asimismo dicho decálogo indica que el derecho de manifestación expresión y reunión en cuanto a derecho no es condicionable y llama a evitar el uso de la fuerza pública para reprimir agredir o afectar de cualquier manera las personas que expresan sus ideas de forma pacífica y que por lo tanto el gobierno de México salvaguardará la integridad física los bienes y la seguridad de las personas manifestantes y terceros este decálogo fue presentado en el marco del grupo interinstitucional de la estrategia contra las violencias hacia las mujeres niñas y adolescentes en donde la titular de la secretaría exhortó a los gobiernos de las entidades federativas hacer uso del contenido del documento en todas las acciones que realicen en congruencia con la ley nacional sobre el uso de la fuerza el 21 de enero del 2021 se publicó el protocolo nacional sobre el uso de la fuerza el cual funge como un documento a través del cual se fijan los principios que establecen los niveles de su uso gradual de la fuerza así como las acciones y conductas delimitadas que la gente de seguridad debe observar finalmente para incorporar la perspectiva de género como elemento esencial para promover la igualdad entre mujeres y hombres al interior y exterior de la institución de seguridad el 21 de mayo del presente año se creó mediante circular oficial un gabinete de género no solo de paridad sino para que los temas a resolver al interior de la secretaría sean atendidos con perspectiva de género muchas gracias muchas gracias pido por favor a la doctora Alanis su participación conscientes de que tenemos solo 11 minutos para ella y para la doctora Garman gracias muchas gracias buenas tardes señoras y señores comisionados queridas representantes de las organizaciones de la sociedad civil el gobierno de méxico a través de la comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres la panaví coordina con pleno respeto los ámbitos de su competencia las acciones de los tres órdenes de gobierno en materia de protección atención sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y da seguimiento a las mismas particularmente el caso de Naomi Ketzali Rojas ocurrido el 9 de noviembre de 2020 fue condenado por la CONAVIM el mismo día que tuvo lugar la entonces secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero instruyó a la CONAVIM a desarrollar un plan de acción dirigido a la policía municipal de Benito Juárez Cancún en Quintana Roo lugar en el que ocurrieron los hechos por ello el 28 de febrero del 2021 se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la CONAVIM el gobernador Carlos Manuel Joaquín González y el fiscal general del estado de Quintana Roo Oscar Montes de Oca en donde el tema central fue la implementación del mecanismo de alerta de violencia de género en dicha reunión se solicitó a las autoridades del gobierno del estado que las mujeres víctimas de violencia durante el desarrollo de las manifestaciones de grupos feministas y simpatizantes en protesta por un feminicidio que aconteció en dicha ciudad fueran atendidas con perspectiva de género y con apego a la constitución tomando en cuenta las situaciones descritas por las organizaciones de la sociedad civil la CONAVIM impartió un curso de sensibilización a la policía municipal denominada actuación policial con perspectiva de género y derechos humanos el cual se realizó del 16 al 20 de agosto de este año y fue dirigida al personal del municipio en el que se contó con la participación de 384 personas posteriormente un nuevo grupo de personas servidoras públicas tomaron esta capacitación del 4 al 8 de octubre para dar un total también de nuevas policías capacitadas con la suma de 378 nuevos elementos el diseño de este curso fue realizado con la participación de la propia policía de un grupo de feministas específicamente de la red feminista de Quintana Roo así como mujeres de la academia regional comisionadas y comisionados este órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación trabaja para garantizar la libertad de expresión de las mujeres y de todos sus derechos estamos en contra de criminalizar la protesta y somos empáticas con las manifestaciones de las mujeres así lo hemos dicho lo hemos sostenido y actuamos en consecuencia dichos derechos son de la mayor relevancia para esta administración y se encuentran garantizados en la constitución mexicana por su atención muchísimas gracias muchas gracias tiene la palabra entonces la doctora Gassman por favor buenas tardes señoras y señores comisionados comisionadas compañeras de las organizaciones de la sociedad civil el Instituto Nacional de las Mujeres reconoce la importancia de escuchar las demandas de las mujeres jóvenes y niñas como elemento indispensable para avanzar en el respeto de sus derechos las instancias hoy presentes y mujeres con la BIM y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mediante un comunicado conjunto del 23 de noviembre de 2020 realizamos un llamado para que todas las fuerzas de seguridad pública federales estatales y municipales brinden la protección necesaria a las mujeres y niñas en cualquier manifestación por sus derechos en este sentido el INMujeres colabora permanentemente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y participa en procesos de capacitación dirigidos a incorporar la perspectiva de género en el actuar policial y a proporcionar herramientas prácticas que fortalezcan los esfuerzos de paz y seguridad sabemos que las problemáticas que enfrentan las mujeres jóvenes y niñas como la violencia la discriminación y las desigualdades y que son la verdadera causa de las protestas y manifestaciones requieren de una atención integral y de una visión de Estado la hoja de ruta para avanzar de manera articulada hacia la igualdad sustantiva en el gobierno de México es el programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres proigualdad 2020-24 elaborado mediante un proceso de consulta participativo y publicado en diciembre 220 que establece la política nacional en la materia conscientes de la relevancia de los colectivos grupos y organizaciones feministas tienen en la lucha por la garantía de los derechos de las mujeres y las niñas una estrategia prioritaria de proigualdad promueve fomentar la participación activa o responsable democrática y efectiva de los distintos sectores de la sociedad en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas las líneas de acción correspondientes promueven la articulación y fortalecimiento de las organizaciones colectivos civiles y sociales que trabajan en la defensa y promoción de la igualdad de género y el derecho a la participación política así como en contra de la discriminación y la violencia contra las mujeres niñas y adolescentes además instruye la realización de foros de consulta ciudadana para impulsar la participación organizada de las mujeres en la planeación desarrollo o evaluación de acciones por otra parte en cuanto a la estigmatización de las manifestaciones feministas el I.Mujeres ha exhortado a la sociedad y a los medios de comunicación a respetar el derecho a la participación de las mujeres niñas y adolescentes y a escuchar sus protestas que visibilizan la situación de desigualdad a la que se enfrentan al respecto el proigualdad promueve la aplicación del convenio por la igualdad de género y el combate de violencia contra las mujeres en los medios de comunicación públicos y privados también busca que las acciones permanentes de comunicación social promuevan la participación política y derechos de las mujeres niñas y adolescentes con pertinencia cultural y enfoque territorial el I.Mujeres establece una coordinación interinstitucional para el cumplimiento de las acciones puntuales previstas en el proigualdad así no sólo de concientizar sobre el impacto desproporcionado de las situaciones de discriminación inseguridad y violencia que enfrentan las mujeres sino que se garantice la protección de sus derechos reconociendo su papel clave para la estabilidad y la paz con el propósito de promover un involucramiento activo de las mujeres en procesos de reconstrucción del tejido social a nivel local y comunitario desde una perspectiva de prevención de la violencia contra las mujeres y construcción de paz en 2019 el I.Mujeres en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública impulsamos la estrategia de redes de mujeres constructoras de paz la estrategia tiene como objetivo establecer redes ciudadanas de mujeres a nivel local que permitan coadyuvar con las instancias gubernamentales en la prevención de la violencia contra las mujeres a través de estrategias integrales que contribuyan a identificar factores de riesgo posibles situaciones de violencia fomentar la igualdad entre mujeres y hombres contribuir a crear entornos libres de violencia y promover una cultura de paz asimismo en el marco de la Comisión de Prevención del Sistema Nacional para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres el I.Mujeres impulsó el modelo integral de prevención primaria de violencias contra las mujeres con el propósito de transformar los patrones socioculturales de forma coordinada entre los órdenes de gobierno y la comunidad para con ello reducir los factores de riesgo que generan actos de violencia contra las mujeres en sus diferentes tipos y modalidades el modelo promueve que las personas servidoras públicas cumplan cabalmente con sus obligaciones constitucionales en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y fomenta la participación de los medios de comunicación en la promoción de respeto a la dignidad de las mujeres y en la prevención de la violencia contra ellas de manera particular por lo que hace la participación de las niñas y adolescentes en actos de protesta pública con base en el principio constitucional del interés superior de la niñez el Estado mexicano trabaja para garantizar sus derechos así como la promoción del desarrollo integral de las personas jóvenes a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario que propicien la inclusión en el ámbito político social económico y cultural del país muchas gracias muchas gracias a la representación del Estado le voy a dar la palabra al señor Guillermo Fernández Maldonado por siete minutos buenas tardes un saludo cordial a las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a representantes del Estado como de la sociedad civil es un honor participar en esta audiencia en mi capacidad representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para compartir información de forma oral e informal sin estar bajo juramento sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el contexto de las protestas en México nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios y inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946 el derecho a participar libre y en seguridad en manifestaciones reuniones protestas es un elemento central de la vida democrática ejercer estos derechos es especialmente relevante para quienes históricamente enfrentan la discriminación la marginación la violencia y la exclusión como las mujeres y las niñas las protestas han sido una herramienta vital para avanzar en la agenda de derechos humanos y para evitar retrocesos la gran mayoría de estas protestas se desarrollan de forma pacífica o con incidentes menores voy a compartir parte de lo documentado por nuestra oficina en 2020 y 2021 en este periodo las mujeres y las niñas han protagonizado algunas de las protestas más multitudinarias en México tanto en fechas de especial relevancia como el 8 de marzo como para exigir justicia frente a la violencia machista las desapariciones de mujeres los femicidios y la violencia sexual la reacción policial en su mayoría proveniente de autoridades de las entidades federativas o municipales ha producido violaciones de múltiples derechos humanos expresadas en el uso excesivo desproporcionado y arbitrario de la fuerza detenciones arbitrarias torturas y malos tratos violencia sexual estigmatización y criminalización los testimonios de víctimas refieren un actuar sexista y machista insultos y actos humillantes en razón de género y descalificaciones por transgredir los roles tradicionales de género las agresiones también han alcanzado a las periodistas que cubren manifestaciones que han sido víctimas de ataques verbales y físicos con un fuerte componente de género uno de los casos más significativos ya mencionado fue la acción policial en la manifestación del 9 de noviembre de 2020 en Cancún en que las autoridades utilizaron armas de fuego e hirieron de bala al menos a tres personas dos de ellas mujeres pero el hostigamiento a mujeres manifestantes presenta diversas formas en un caso se cortó la electricidad y por ende el agua en un edificio público cuyo lobby era ocupado por mujeres y al impedir el acceso al agua se impide también el acceso a la higiene y de las manos que es la más básica de la medida preventiva en medio de una pandemia se han observado declaraciones y acciones de desprestigio autoridades que contribuyen a la estigmatización de la costa de la sociedad social y sus participantes autoridades en lugar de proteger la frente a la violencia usan el poder estatal en su contra cuando se manifiestan en las calles la presencia de organismos públicos de derechos humanos es esencial para documentar los hechos promover el diálogo prevenir actos de violencia por ello preocupan descalificaciones como la que hizo la comisión de derechos humanos de Quintana Roo integrantes del congreso local en contra de esta comisión porque adoptó medidas cautelares en favor de mujeres manifestantes de hecho esto motivó un pronunciamiento conjunto de nuestra oficina y la Federación Mexicana de Ambos Persons y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también en Guanajuato la policía detuvo en medio de una manifestación pacífica a un integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a pesar de que estos hechos son públicos en su mayoría hay pocos avances en la revisión de cuentas en ocasiones las investigaciones se cierran sin recabar pruebas no se indaga el papel de la cadena de mando o se opta por investigar delitos de menor gravedad que evitan penas severas o que funcionarios de alto nivel rindan cuentas las mujeres además de ser víctimas de estas violaciones con frecuencia enfrentan serios retos para recibir una atención y reparación adecuada con perspectiva de género y debemos destacar el impacto diferenciado y desproporcionado que tienen los ataques la estigmatización las restricciones y prácticas represivas sobre las mujeres las niñas y las adolescentes por cuanto esta violencia lesiona su condición de género estos actos y se ha dicho acá generan un contexto de miedo y un efecto disuasivo en su derecho a participar en actividades de defensa de los derechos humanos o en asuntos públicos contribuyendo a perpetuar la exclusión estas tendencias en los países como reflejó de hecho el comunicado conjunto de nuestras oficinas de la propia Comisión que llama a los estados a proteger a las comunidades la capacitación en el uso de la fuerza la definición de protocolos de actuación en protestas y la integración de la perspectiva de género en la actuación policial profundizar estas iniciativas y asegurar su continuidad es una oportunidad para garantizar el derecho de mujeres y niñas a manifestarse finalmente creemos que las autoridades podrían avanzar en esta dirección positiva con las siguientes actuaciones reconocer públicamente la legitimidad de las protestas de mujeres y niñas y abstenerse a realizar declaraciones que las estigmaticen asegurar el pleno respeto a los principios que le permiten conforme con interés superior de los niños y niñas sexistas y machistas investigar las violaciones de derechos humanos de las protestas estamos teniendo problemas de conexión ahora sí se cortó ahora sí ahora sí fortalecer la presencia de los organismos públicos de derechos humanos en las protestas con la capacidad para analizar sus actividades y el pleno respeto por las autoridades atender las causas de la discriminación y la violencia estructural que enfrentan mujeres y las autoridades especialmente municipales y hasta las autoridades conozcan y cumplan sus obligaciones de derechos humanos muchas gracias muchas gracias Guillermo le toca el turno a la comisión interamericana y voy a iniciar con preguntándole a la comisionada relatora de países general de Rosemena los comentarios de su pregunta gracias comisionada presidenta a ver hay un reconocimiento de la realidad en materia de la estigmatización el hostigamiento en cuanto a la participación de las mujeres de las niñas y las adolescentes el estado ha hecho un planteamiento de precisamente los los programas los avances que van dirigidos alcanzar precisamente una una no solo la formación de los de los funcionarios o de las en las entidades sino de la propia conciencia de la cultura en materia de reconocer el derecho de las mujeres de las niñas primero a vivir una vida libre de violencia y segundo el derecho como todo ser humano a su participación a el derecho a su a la libertad de expresión etcétera yo le pregunto al estado en esta en este desarrollo de de sus programas y de sus de sus políticas de sus centros de capacitación etcétera si esta articulación institucional ustedes han evaluado tienen una 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 medición una monitoreo que esta articulación esté realmente produciendo frutos frutos en 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 la en las respuestas de atención que el tema que nos convoca demanda y lo y la pregunta va en el sentido de hay una normativa aquí se nos ha dicho que se contrapone precisamente hacer eficaz los derechos la 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 normativa en materia de la regulación de la protesta está generando esa posibilidad o no de una efectividad en la articulación institucional que se necesita para poder llegar a atender esta demanda ciudadana porque porque de lo contrario habrá mucha capacitación mucha información pero la propia normativa ustedes evalúan la tienen medida como como eficaz o miran la necesidad de tener una revisión adecuada precisamente a todo esto que hemos planteado y que hemos escuchado en el día de hoy esa la pregunta para el estado pero para la sociedad civil me interesaría saber si ustedes tienen en esta participación de las niñas no sé de la escuela normal las chicas estaban en esta categoría de adolescentes o son un poquito más son jóvenes pero me gustaría saber si ustedes tienen también una evaluación de esas omisiones esa falta esa ausencia de una atención especializada reforzada que las niñas y las adolescentes que participan en las en las protestas están recibiendo una una atención especial una atención reforzada porque se nos habla precisamente de la institucionalidad responsable de esto por eso preguntaba el estado sobre la articulación pero si me gustaría saber si ustedes tienen en el contexto de las protestas esta evaluación que se haya hecho respecto a las respuestas para las niñas y las adolescentes esa es mi participación muchas gracias comisionada le doy la palabra a la comisionada Tío de San muchas gracias señora primera vicepresidenta empiezo con saludos muy cordiales a la sociedad civil muy bien representada por más de 20 organizaciones por todo el compromiso con la causa ¿no? de los derechos humanos de las mujeres de las niñas la equidad de género también saludos muy cordiales al estado a su representación a la embajadora luz y al representante Guillermo Maldonado de la ONU yo empiezo también compartiendo una angustia una preocupación con lo que escuchamos ¿no? o sea en marco de manifestaciones feministas por derechos reproductivos sexuales en México con niñas con adolescentes con mujeres en la lucha por derechos por justicia escuchamos aquí ¿no? testemunios muy fuertes de violencia física criminalización amenazas intimidaciones violencia sexual en 10 estados ¿no? yo tome nota violencia física psicológica sexual el uso arbitrario y excesivo de la fuerza detención arbitraria y para el sistema interamericano el derecho a la protesta la libertad de expresión está aquí nuestro querido relator especial que tiene toda la espertisa es la pedrangular de toda la democracia no hay democracia sin libertad de expresión sin derecho a la protesta tampoco hay derecho a la protesta y libertad de expresión sin una democracia entonces para el estado yo tengo dos preguntas yo compreendo porque también vivo en el estado federal yo compreendo los desafíos pero desde la perspectiva del derecho internacional la responsabilidad del estado es una indivisible o sea la cláusula federativa tampoco la separación de poderes son razones para esquivar el estado de su responsabilidad entonces me gustaría comprender por parte del estado cómo está desarrollar el deber de investigar pronta y de forma diligente exaustiva con enfoque de género las tantas denuncias involucrando el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas teniendo por vítimas mujeres adolescentes niñas y además el uso indebido del derecho penal escuchamos aquí con tipos penales abiertos ambigos detenciones preventivas arbitrarias sin el debido proceso legal mi segunda pregunta también aquí tomamos nota de el planteado por la sociedad civil toda la crítica a ley nacional de uso de la fuerza y además el ejercicio por parte del cuerpo de seguridad y cuerpos de la policía de forma arbitraria excesiva en afronta al principio de la proporcionalidad incluso escuchamos también del señor Guillermo casos de uso de armas de fuego armas letales me gustaría comprender desde la perspectiva del estado en la línea de la pregunta de la comisionada esmeralda relatora país cuáles son las propuestas con relación a este instrumento que es la ley nacional de uso de la fuerza yo también escuché por parte del estado los programas de capacitación los cursos pero me parece que el paradigma que inspira esta ley es un paradigma incompatible con los estándares interamericanos y además también me parecía muy importante tener una supervisión externa para justamente hacer el monitoreo del uso de la fuerza por parte de la seguridad y además la propia corte también tome nota el tema del observatorio independiente para tener revisión de cuentas de luz de la fuerza como el estado no está a implementar este observatorio independiente en cumplimiento al fallo de la corte y además como ve este órgano de supervisión externo la supervisión externa del cuerpo de seguridad y para la sociedad civil ya tengo una pregunta ¿cómo se sienten como mujeres como ativistas ¿cuál fue el impacto de los discursos estigmatizantes? porque para la comisión también las altas autoridades tienen la responsabilidad agravada en sus narrativas y en sus discursos cuando tenemos discursos estigmatizantes promovidos por autoridades tenemos impactos también potencializados entonces me gustaría comprender desde su experiencia de lucha por derechos y por justicia cuál el impacto de estos discursos no que se refiere a los efectos intimidatorios disuasivos o sea una violencia institucional en realidad discursiva muchas gracias primera vez muchas gracias comisionada antes de la palabra a mis colegas de la secretaría ejecutiva y al relator yo también tenía algunas preguntas puntuales lo primero es entender que si bien como ha dicho bien la comisionada Piovesan la libertad de expresión y el tema de poder protestar y manifestarse es piedra angular de la democracia lo cierto es que aquí estamos ante un caso de mujeres que se manifiestan y estas mujeres y esta situación se enmarca más allá de la libertad de expresión en una situación de continuidad de violencia y de violencia de género entonces la pregunta en primer lugar quería hacerla a la sociedad civil es más allá de estas acciones que nos han contado estos hechos tan lamentables el tema de las represalias me refiero a las represalias por ejemplo que pueden haber sufrido niñas o adolescentes en sus escuelas o en sus familias castigos o sanciones por parte de los padres o en los colegios eso en primer lugar en segundo lugar si nos pueden remitir si ahora no la tienen información más detallada sobre las denuncias concretas que se hicieron en este marco de la protesta y cuál fue la respuesta estatal en este sentido y para el lado para el parte del Estado yo también celebro la información que nos han dado sobre los talleres y los cursos pero yo tenía una pregunta concreta y era si más allá de estos talleres hay programas de formación de base es decir no de talleres de género sino en la formación de policías o de fuerzas de seguridad una formación con enfoque de género que no se limite a un curso particular o un taller en este sentido también quería saber si en el régimen de sanciones que se pueden dar a nivel de las fuerzas policiales existen sanciones o agravantes o situaciones particulares en caso que se produzcan situaciones de violencia de género en este caso contra mujeres o niñas protestando y en esta misma línea también recordar el tema de la debida diligencia del estado pero como lo ha dicho la corte a partir precisamente del campo algodonero hay una debida diligencia reforzada para el caso de mujeres y niños entonces me parece muy importante la formación en género que se está dando pero esta debida diligencia reforzada implica un umbral más alto de vigilancia en esa medida quería también la respuesta del estado le pregunto a la secretaria adjunta de monitoreo si tiene alguna pregunta María Claudia sí muchas gracias primera vicepresidenta un saludo a todas y a todos las personas que están en esta audiencia desde nuestra parte tengo solamente que comentar que la comisión ha venido trabajando y dando seguimiento a la situación de seguridad ciudadana al tema específico sobre la participación de la sociedad civil en espacios democráticos y la respuesta estatal a ese tipo de ejercicios de ciudadanía y particularmente la comisión emitió su informe de visita en loco realizada en 2015 en México y ha seguido dando seguimiento a las recomendaciones año tras año en el capítulo 5 del informe anual en este momento la comisión está trabajando justamente sobre ese capítulo envió una carta solicitando información al estado mexicano sobre cada una de las recomendaciones y esta audiencia es de gran importancia porque tiene una actualidad frente a esas recomendaciones y a la forma como se vienen implementando o no esas recomendaciones entonces mi pregunta más específica sería cuáles serían los puntos que ustedes consideran que la comisión debería enfocarse al momento de hacer la evaluación del cumplimiento de estas recomendaciones por parte del estado mexicano muchas gracias primera vicepresidenta le devuelvo la palabra muchas gracias y los últimos minutos y quizá le puedo regalar hasta un minuto más y lo quito del cierre al relator de libertad de expresión muchas gracias presidenta comisionadas un gusto estar con ustedes mis colegas de la secretaria ejecutiva representante de naciones unidas y a todas las organizaciones de sociedad civil por toda esta información que nos han compartido yo quisiera en primer lugar plantear que las capacitaciones y los espacios de sensibilización a medios de comunicación en la sociedad en general hay que saludarlos una condición una acción necesaria pero lamentablemente insuficiente si no está armonizada con otro tipo de acciones en cabeza del estado y allí incluso según se ha planteado en esta audiencia cuando se hace referencia a discursos estigmatizantes o que sugiere que hay segundas intenciones en las protestas creo que puede distorsionar el objetivo que tienen estas capacitaciones luego un llamado muy especial a que podemos avanzar en la agenda de lo planteado en esta audiencia para que a futuro el discurso oficial que responde a las protestas o que quiere reaccionar a las protestas también cumple una función de garante porque creo que es muy confuso para los distintos agentes del estado que están atendiendo una protesta particularmente agentes policiales que con una acción se les dé capacitación y con la otra pueda sugerirse cierta estigmatización a la manifestación que se pretende proteger y aquí quisiera llamar la atención sobre la declaración conjunta de las relatoras especiales de libertad de expresión en conjunto con la relatoría a mi cargo justo publicada la semana pasada que está dirigida particularmente al discurso de altos dignatarios del estado y personas que ejercen la función pública porque en su discurso está o bien la garantía del derecho de libertad de expresión o pueden abrirse puertas permisivas a la vulneración y creo que esto es un asunto de primer orden de acuerdo a la información aquí planteada después creo que también es importante hablar de la atención a las protestas en el sistema interamericano partimos de una subordinación al poder civil por parte del poder policial y esto implica un nivel importante de trazabilidad de la acción policial aquí hay muchos hechos que fueron señalados y por lo tanto una primera pregunta hacia el estado es cuáles son los niveles de trazabilidad en la parte más operativa de la acción policial y después con posterioridad a la ocurrencia de las protestas los estándares de la comisión en el informe de protesta de derechos humanos ponen en primer lugar el diálogo luego creo que también es importante preguntar sobre cuáles son las instancias de diálogo sobre las reivindicaciones de estas manifestaciones y cuál es la instancia institucional o cuáles son las instancias institucionales a través de las cuales se considera del estado tramitar ese diálogo también cuáles consideran que son los idóneos por parte las idóneas por parte de las organizaciones y por último unas salvaguardas en lo posterior que tiene que ver con investigación y sanción a las denuncias de abusos yo quisiera preguntar al estado cuál sería un tiempo estimado en el cual podríamos hacer un seguimiento al avance de investigación y sanción de lo que aquí ha sido digamos resaltado pero también cuáles son las salvaguardas frente al procesamiento criminal o de derecho penal por el simple hecho de participar en una manifestación porque esto también ha tenido un abordaje desde el sistema interamericano que sería importante que se pudiera compartir en últimas creo que se trata de reconstruir una confianza el espacio en el que se protesta sea físico o sea digital es un espacio que debe estar también libre de todo tipo de violencias y discriminación contra las mujeres muchas gracias presidente muchas gracias relator vamos a darle la palabra a la sociedad civil por 10 minutos por favor me permito tomar la palabra esto en respuesta también a una mención que ha hecho el estado acerca de los hechos ocurridos el 9 de noviembre de 2021 de 2020 en Cancún Quintana Roo en el caso de la represión tortura sexual y violencia contra las mujeres ocurrida en la fecha ya citada si queremos deseamos subrayar e instar al estado que debe aceptar que al menos dos de las detenidas fueron víctimas de tortura sexual y que la fiscalía del estado no está investigando adecuadamente los delitos de género que hay omisiones violaciones a la debida diligencia para investigar por ejemplo la tortura sexual o incluso para aprender a los policías involucrados en el caso también consideramos muy importante subrayar que condenar los hechos por parte de Conavim no es una medida suficiente que alcance a la reparación de las víctimas y también subrayar la importancia que en realidad Conavim busque se acerca a todas las víctimas porque muchas de ellas insisten que a pesar de lo declarado no ha habido un acercamiento con todas las víctimas y por último aprovechando esta audiencia tan valiosa queremos recordar que en julio del presente año se presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana la cual quedó registrada como MS 611-21 en atención a la persecución que han sufrido las víctimas tras la protesta del 9 de noviembre y estas víctimas han sufrido amenazas de muerte seguimiento sospechoso e incluso intentos de allanamiento demorado en tanto solicitamos una vez más y con medida de urgente a la Comisión Interamericana actuar en lo que hemos solicitado agradecemos este espacio Muchas gracias y a mí me gustaría complementar un poco con el caso de Cancún que efectivamente se mencionó uno de nuestros casos que fue el de Ketzalik y aquí cabe señalar que ese fue un caso que documentamos desde Amnistía Internacional donde ella fue víctima de violación por una de las policías y hasta el día de hoy no se ha hecho justicia su denuncia fue desistida como parte de la investigación completa por todo el daño a las víctimas y eso hay que decirlo hubo un caso de tortura sexual como bien ya lo dijo Giselle que no fue atendido y que ni siquiera fue reconocido también cabe señalar que dentro de los casos documentados hubo un poco en respuesta a lo que decía la comisionada Esmeralda efectivamente ha habido presencia de niñas y adolescentes en las en las protestas sociales caso León en 2020 donde hubo por lo menos dos adolescentes que fueron detenidas no hubo medidas específicas para dar una atención acorde con la edad sino que fueron detenidas fueron remitidas a los juzgados cívicos recibiendo un trato igual a las personas adultas estuvieron por más de toda la noche en ese lugar y bueno recibiendo todo tipo de insultos y de comentarios por demás de decirlo machista por parte de los policías e incluso con amenazas de algún tipo de agresiones físicas también queremos resaltar que durante este año las agresiones han continuado y la represión en las protestas ya mencionábamos el caso de Querétaro en el video que mostramos donde hemos observado una criminalización a la protesta donde después de ocurridos los hechos se les fincan responsabilidades en algunos casos por cuestiones millonarias por presuntos daños a inmuebles o a maquetas que están en la vía pública y bueno también ha habido casos de detenciones en el caso de Jalisco que ya se mencionó el 9 de julio de una mujer lactando que fue después criminalizada y el impacto que se tuvo después en medios de comunicación fue de criminalizarlas y con una creciente estigmatización y con comentarios demeritando la labor de protesta de las mujeres durante las protestas gracias muchas gracias a las comisionadas muchas gracias por las preguntas que nos han hecho en relación al impacto que han tenido estos discursos y este contexto que hemos marcado me gustaría señalar dos temas fundamentales que ya el representante de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas ha señalado que tiene que ver con la tarea de las mujeres periodistas que cubren estas manifestaciones feministas en Quintana Roo una de las periodistas que fue lastimada con un disparo en la represión de entonces como muchas mujeres periodistas cubren estas manifestaciones con sus hijas de las mujeres ella ella iba con una de sus hijos que tiene un tema de autismo imaginen que al momento del disparo iba con su otra con tu otra hija pues se genera un contexto muy lamentable el impacto para ella ha sido el despido del medio de comunicación por haber levantado la voz y haber dado difusión a la represión que ocurrió en Quintana Roo no ha tenido ninguna atención ni sus hijas ni su hijo ni ella en términos psicoemocionales tiene además se suma a esto la falta de justicia que esto me parece muy importante señalar la debida diligencia en la investigación en abril el 21 de abril de este año la fiscalía de Quintana Roo les informó a las víctimas del 9 de noviembre que no habían podido ser localizados ninguno de los policías que participaron en la represión de Quintana Roo porque no no los encontraban no estaban localizables no sabían en dónde estaban me parece que esto es un ejemplo de este contexto que va alimentando precisamente la repetición de las agresiones contra las pues esto contra las manifestaciones feministas pero el otro tema que me parece fundamental es cómo las manifestaciones feministas disminuyen en estas entidades federativas precisamente por miedo a la represión por miedo a ser atacadas nuevamente y Quintana Roo es una de ellas por supuesto el miedo que generó el impacto de la represión del uso de la fuerza letal ha llevado a replegarse al movimiento feminista y por supuesto también a las periodistas y esto me parece muy importante quienes suelen cubrir las manifestaciones feministas son mujeres periodistas que se encuentran también en el marco de esta estigmatización y estos señalamientos cuando cuestionan o preguntan sobre los derechos humanos de las mujeres como hemos visto recientemente esta es la tarea también y estos son los impactos que se van generando gracias muchas gracias para finalizar y agradeciendo las preguntas que hacían las comisionadas el relator de país reiteramos lo que ya ha mencionado la importancia de las capacitaciones pero sobre todo la insuficiencia no han logrado revertir los patrones señalados pero mucho menos lo han hecho mientras se mantenga una estrategia de seguridad militarizada como ya lo ha recibido información la comisión en muchos momentos pero también mientras se mantenga sobre todo la ausencia de rendición de cuentas de controles adecuados y un discurso que estigmatiza y que ha propiciado que se mantengan las agresiones como las que escucharon en voz de las propias mujeres y que inhibe sin duda el contexto de participación de muchas mujeres incluyendo niñas y niños celebramos que están presentes las titulares tanto de mujeres como de CONAVIM sin duda muestra una importancia en el tema de género pero vemos que eso tiene que ir de la mano precisamente con la necesidad de contar con controles que supervisen antes, durante y después de las manifestaciones de los operativos de la policía el uso de las armas como el uso de armas de fuego que ya se señalaban la comisión de violaciones incluyendo casos de tortura y tortura sexual que son sumamente graves y que en eso por ejemplo reiterábamos la importancia de establecer medidas que ya incluso han quedado establecidas en sentencias interamericanas como el Observatorio de la Fuerza en el caso de Atenco para supervisar precisamente la trazabilidad de la policía como señalaba el relator como también ya lo señalaba el representante de la alta comisionada para los derechos humanos no se inician investigaciones por los abusos mucho menos se investiga la cadena de mando a los responsables de controlar el operativo de supervisarlo o de dar órdenes pero tampoco además se cumple con algunas de las obligaciones mandatadas en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza por ejemplo emitir informes que precisamente puedan servir para posteriormente realizar las investigaciones correspondientes a los casos señalados de abuso incluso la propia Guardia Nacional recibió recientemente una resolución del INAI que la obliga a dar una versión pública de estos informes pormenorizados que podrían servir precisamente para asignar responsabilidades a los policías y decir también respecto a lo que ya se señalaba de estigmatización que vemos que se repite el discurso que muchas veces dan desde la esfera más alta del poder en los policías que realizan señalamientos estigmatizantes al momento de tener a las mujeres y eso lo vemos muy presente sobre todo en las entidades federativas sabemos que hay diferentes niveles de responsabilidad pero sin duda en una responsabilidad y perspectiva de Estado creemos que es importante asegurar que estos elementos cumplan con los estándares y con las obligaciones en la materia lo dejaría hasta ahí ahora que estamos ya con tiempo pero también mandaremos información sobre todo respecto a los procesos legales que señalaban en donde están hay que señalar que incluso algunas de las mujeres siguen sujetas a proceso penal en su contra por los delitos señalados y que incluso han tenido que iniciar ellas mismas procesos penales y litigar para que se investigue a los policías vemos el desequilibrio por lo tanto en estos casos muchas gracias muchas gracias le voy a dar la palabra ahora para su última intervención al Estado por 10 minutos muchas gracias el Estado mexicano reconoce como legítimas las demandas que las mujeres jóvenes y niñas manifiestan para exigir una vida libre de violencia sus instituciones trabajan para garantizar la libre manifestación la protesta segura y la reunión pacífica de las mujeres y jóvenes como formas de participación que derivan del derecho a la libertad de expresión individual y colectiva así como de la libertad de reunión reconocida en nuestra constitución igualmente reconocida en diversos instrumentos internacionales de los que México forma parte yo quisiera para concluir pedir en el mismo orden de participación Secretaría de Seguridad con Avin y Mujeres tenemos nueve minutos más para nuestra participación muchas gracias Almadelia muy buenas tardes es preciso señalar que para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la capacitación en derechos humanos es prioritaria por lo cual se ha privilegiado la profesionalización de sus integrantes impartiéndoles desde su ingreso a la institución de seguridad formación técnica en materia de derechos humanos y equidad de género que se encuentran comprendidas en los programas de adiestramiento que de manera continua se imparten en diversos cursos para la formación inicial nuevo ingreso y veteranos los cuales se ciñen a la etapa conceptual implementación de derechos humanos uso de la fuerza y perspectiva de género también la actualización en derechos humanos considerando el interés superior de la niñez prevención y combate a la tortura migración atención a víctimas detención legal entre otras y sobre todo con énfasis en el uso de la fuerza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reitera su posición de privilegiar el diálogo y la paz antes que el uso de la fuerza conforme lo establece la constitución política de los Estados Unidos mexicanos los tratados internacionales la ley nacional sobre el uso de la fuerza y los protocolos derivados de la misma asimismo estamos atentos de aquellas adecuaciones que el legislativo se sirve enunciar en torno al pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ley nacional sobre el uso de la fuerza y es importante reiterar que siempre existe el respeto a los derechos de las manifestantes por parte de los diversos organismos desconcentrados de esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Gracias al doctor Santillán Conarín por favor Sí agradezco las preguntas y las reflexiones que se han hecho acá y en principio señalar que como Estado mexicano reconocemos el uso excesivo de la fuerza en los actos ocurridos no solamente en Quintana Roo sino en León Guanajuato en Ciudad Juárez en Ecatepec en Querétaro porque son violatorios a los derechos humanos y al derecho a la manifestación de las mujeres por un lado por otro lado decirles que desde la Conavín tenemos un monitoreo permanente sobre los hechos o las acciones que ocurren que atentan contra la libertad y la seguridad de las mujeres y en ese monitoreo permanente actuamos en consecuencia desde el primer momento en el que desafortunadamente ocurrieron estos hechos lo hicimos público y también lo hablamos con las autoridades locales decir también que en lo que tiene que ver con la articulación de los esfuerzos desde el gobierno federal nosotras instalamos en esas técnicas de acceso a la justicia en 23 entidades de la república en donde permanentemente estamos revisando estos estos hechos y las violencias en general que ocurren en contra de las mujeres y las niñas estamos también trabajando muy fuerte en materia de prevención a través sobre todo de la ampliación y la extensión de los servicios para que las mujeres puedan tener digamos acompañamiento psicológico jurídico y una atención temprana en México uno de cuatro municipios están decretados en alerta de violencia de género y desde la CONAVIM monitoreamos y acompañamos y coordinamos este esfuerzo en las medidas de seguridad de prevención y de reparación decirles también que solicitamos al alto comisionado de las Naciones Unidas al alto comisionado de derechos humanos que su acompañamiento para el establecimiento del observatorio sobre el uso de la fuerza que mandata la sentencia a TENCO hoy la CONAVIM es la responsable de este mecanismo y también señalar como aquí se ha dicho que no es suficiente la capacitación se requiere acompañamiento se requiere supervisión y se requiere monitoreo no es suficiente que una mujer se vista con un informe de policía para decir que contamos con policía de género eso no es suficiente y eso no es policía de género necesitamos contar con elementos policiales que conozcan y pongan en práctica la debida diligencia con perspectiva de género en eso estamos con un compromiso con empatía y con un acompañamiento permanente a las mujeres de este país y particularmente a aquellas que viven violencia en cualquiera de sus expresiones y manifestaciones por su atención gracias gracias doctora muchas gracias muchas gracias por sus preguntas reiterar lo que hemos dicho en la primera parte que reconocemos el Estado mexicano reconoce como legítimas las demandas que las mujeres las jóvenes y las niñas manifiestan para exigir una vida libre de violencia y que hemos estado trabajando coordinadamente para promover el diálogo y para cambiar estas prácticas que todas reconocemos como prácticas que no representan lo que el gobierno de México está tratando de construir y yo quisiera dar el ejemplo que en respuesta y un poco respondiendo a lo que nos preguntaba la comisionada Flavia Pio Benzán en relación al federalismo y este este tema tan importante y tan complejo después de los eventos que acontecieron en Quintana Roo y en un marco de trabajo que tenemos continuo interinstitucional se decidió hacer una una estrategia preventiva y en ese sentido la Secretaría de Gobernación la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres junto con la CONAVIM antes de las manifestaciones del 25 de noviembre de ese año tuvimos una reunión con todos los secretarios y secretarias de Seguridad Pública para hablar sobre el tema hablar sobre la importancia de la libre manifestación de la de estas manifestaciones de las mujeres tuvimos también una reunión con todas las comisiones de derechos humanos de los estados para que acompañaran y apoyaran esta resguardaran y apoyaran la libre expresión de las manifestantes y finalmente hicimos un diálogo entre la Secretaría de Seguridad Pública y las organizaciones que acompañan estas manifestaciones como la que decía nuestra colega Lucía Lagunes Marabunta etcétera justamente para crear diálogos más más cercanos entre la seguridad pública de los estados y las organizaciones de la sociedad civil es el este este primer momento llevó a lo que los colegas de la Secretaría de Seguridad Pública reportaron en relación al decálogo y a todo y al a la digamos a la preparación ante estas manifestaciones y seguiremos trabajando de la mano de la Secretaría de la Seguridad Pública de Gobernación justamente para garantizar que estos espacios sean espacios libres de violencia que no tengamos los incidentes que hemos tenido con anterioridad y ir construyendo estos espacios de diálogo de respeto y de libre expresión muchas gracias muchas gracias vamos llegando al fin de esta audiencia quiero agradecer nuevamente la participación de cada uno cada una de ustedes le agradezco al señor Guillermo Fernández Maldonado de OACNUD por siempre participar y contribuir a la ilustre representación del Estado a su presencia constante a su acompañamiento y sin duda a las organizaciones de la sociedad civil pero además a las personas que ustedes están representando y siempre digo que agradezco no solamente por su presencia aquí sino por lo que hacen diariamente pero en este caso particular quiero hacer un agradecimiento y un reconocimiento especial porque si bien esta es una audiencia sobre el tema de libertad de expresión y el derecho a la protesta en el caso concreto de los derechos de las mujeres todos los derechos se han conseguido fundamentalmente por protesta desde el derecho al voto desde acceder al divorcio desde acceder a la universidad ninguno de esos derechos se dio por sentado sino que hubo muchas mujeres que estuvieron protestando constantemente y esto ha sido así desde Olimp de Bougouche hasta mañana y no voy a decir hasta hoy sino hasta mañana porque tristemente probablemente mañana o pasado habrá otra marcha de protesta por un derecho y hablando de México el eterno femenino como diría la gran escritora Rosario Castellano y también hablando de México donde fue la primera conferencia de Naciones Unidas en 1975 en el año internacional de la mujer y también decimos siempre que la comisionada Pio Besant yo que soy la primera vicepresidenta y la presidenta Antonia Urrejola es la primera vez que la comisión interamericana tiene una junta directiva de mujeres y eso no se hubiera logrado si no hubiera habido mujeres protestando marchando y exigiendo sus derechos y mientras hablaba con todos y todas veía también la delegación del Estado mayoritariamente compuesta por mujeres que están ahí gracias también a cada una de esas mujeres que han protestado que han luchado y que han reclamado los derechos y ese reclamo y esa protesta la comisión interamericana hace eco y agradece al Estado su voluntad su formación la capacitación y se pone a disposición también para acompañar técnicamente los derechos de las mujeres de las niñas como siempre digo las mujeres mayores son esas niñas que en su momento no pudieron protestar porque no había derecho al voto porque no había derecho a la participación porque no había posibilidades que hoy existen gracias a esas protestas de las mujeres muchísimas gracias por su participación declaro cerrada la audiencia que tengan buena tarde hasta luego hasta luego adiós un saludo un gusto muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias hasta luego gracias